Amigos de YouTube, estamos aquí en Aldama, Chihuahua, estamos celebrando aquí el cumpleaños de Juan Cortés, aquí está don Juan Cortés con su pastelito, un pequeño detalle, y aquí estamos todavía, vamos a partir el pastel, vamos a este, aquí estamos con el pastelito. Juan, ¿cómo te sientes a tus, cuántos años? Muy poquitos dijimos, ¿cuántos años? 59, andale 59 años, es lo que cumple Juan Cortés hoy, y pues aquí tenemos el pastelito para Juan, aparte de eso, pues le organizamos una carnita asada amigos, para que vengan, y bueno no pueden venir, yo sé que por ahorita no, no pueden, miren, la carne asada que le preparamos, entre ellos están salchichas para asar, chuletas, de hecho ya las chuletas ya están, ya están este, muy buenas, les da un poco el sol, pero desde aquí se ven, miren. Y aquí está don Juan Cortés todavía, aquí está, vamos a acercarnos a él, ¿qué le dices a tu, a tu gente Juan, a toda la gente que te sigue allá en el, en el, en el YouTube, ¿tú qué le quieres decir a tu gente? A ver si le puedes decir unas palabras. Bueno, les digo una cosa, yo me siento feliz, y pues la verdad, este, estoy poco nervioso, pero quiero que sepan que para mí es un orgullo, ser cantante y que a mi gente le guste, y quiero decirles una cosa más, que este día, inolvidable, no se me va a olvidar nunca, para ustedes, mis fans, quiero decirles que con todo mi cariño y mi respeto, que siempre van a estar en mi corazón y en mi mente, para ustedes, mis fans, voy a agradecerles por todo lo que han visto mis videos, la gente que les gusta, este, pues poquito de todo, cumbias y norteñas, pero para toda mi gente, canciones que me piden, pues a lo mejor no me las sé, pero canciones que me pidan ustedes, está mi representante que él se encarga de hacer todo, sí, y quiero decirles hoy en este día, me siento muy feliz, y un abrazo para todos mis fans, y la gente que me vea, muchas gracias, mil bendiciones para ustedes y que Diosito los bendiga, gracias, de este día.